Música Problema 87 Estado de oxidación Bien, en este problema nos está pidiendo en que compuesto el cloro tiene un número de oxidación de uno mas Así que debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones El estado de oxidación del oxigeno generalmente va a trabajar con dos menos También la sumatoria de los estados de oxidación de los elementos que forman un compuesto debe ser igual a cero Analicemos este compuesto de aquí Vamos a poner X para el cloro y menos 2 para el oxígeno Vamos a apretar la ecuación Sería 2 cloros por X Más un oxígeno por menos 2 Igual a cero Resolviendo esta ecuación me daría que X vale 1 más Entonces en este compuesto el número de oxidación de cloro es 1 más Y es lo que me estaba pidiendo Así que la respuesta sería el óxido de cloro 1 Y es lo que me estaba pidiendo Y es lo que me estaba pidiendo